Se tardan demasiado, Esquivela ya con el caco, la tienen que tirar larga, a ver si se acomodan, ahora puede ser, viene la individual, aparece Oliveira que ya se desprende, puede ser, ahora es Fernández, toca la pelota, sigue Fernández, le gana el rebote, sigue Fernández, dentro del área, Fernández saca el disparo, penal dice el árbitro. Más cerca que nadie, el árbitro dice que es penal sobre Gabriel Fernández, el uruguayo que ganó el rebote, se animó, salió de su posición el toro, se mete el área y la quiero ver en repe, así de primera que dice Chiqui, penal o no. Es que fue un auténtico toro, pasó entre los tres y si le cometen una falta, es clara, es el segundo penalti que le hacen a él en la temporada, porque también el partido anterior con Chivas, hicieron a él la infracción, pero ve, ahí está, penal, penal, ojo eh, que ya está amonestado eh, le parece penal Emilio o no, si si me parece penal porque lo toma del hombro no, lo sujeta, otra estabillea, si si si, es falta clarísima, falta, pero una genialidad, el propio agraviado la va a cobrar no, Gabriel Fernández. Va por su tercer gol en el campeonato y tercero consecutivo, metió dos allá en Guadalajara contra las Chivas, ahora otra vez de penal ante un especialista, como lo es evidentemente Jonathan Orozco.